Es lo más fuerte que me ha tocado vivir hasta el momento. Javiera Ramos el 2 de julio fue víctima de un brutal ataque propinado por su hermano Gonzalo. La marca en su rostro producto de un machete y la herida a bala en su pierna fueron las secuelas de aquel día en que Gonzalo sufrió una descompensación de su bipolaridad. En su delirio vio en Javiera un monstruo al que debía matar. Cuando una persona tiene un trastorno de este tipo, tiene que siempre haber alguien que lo está apoyando, conteniendo. Y tal vez algo falló ahí que hizo que Gonzalo llegara a este extremo. Son los peligros de una enfermedad mal cuidada, más aún cuando afectan la parte mental. Estados de alucinación impredecibles, capaces de cometer todo tipo de actos, incluso atentar contra la vida de otros. O como en este caso, la vida de su hermana. Él nunca en su vida había hecho una cosa como esta. Médicamente es bipolar desde los 18 años. Estaba con alucinaciones cuando me intentó matar, ¿cachai? Porque, no sé, vio en mí un monstruo, un monstruo horrible. Pero este no es un caso aislado en lo que respecta a enfermedades psicológicas que tienen consecuencias de ataques brutales. Recordado es el asesino de Lolol, que producto de una psicosis paranoide, será recordado como uno de los asesinos más brutales de los últimos tiempos. Alto impacto causó el médico Francisco Ramírez, quien mató a sus tres hijos y luego se quitó la vida. La tesis que se maneja fue producto de celos compulsivos que pueden llevar a trastornos psicóticos y delirios. Era un hombre que llevaba dos años de tratamiento. Hace algunos días su señora declaró ante la fiscalía. Javiera recuerda el momento en que sufrió el ataque. Ella cuenta que su hermano era otra persona, un ser extraño, que decía, ella tiene un vampiro. Describe que quedaron solos. Él la atacó con un machete y con una pistola de tiro al blanco disparó en su pierna. No sé, no sé qué pasó, que su enfermedad se disparó, no estaba medicado correctamente, no tenía, no sé si las dosis. Pero, gracias a Dios que puedo estar contento. Se dice que el tiempo puede sanar las heridas. El corte en su rostro ha ido de a poco desapareciendo. Pero con la que más lucha es la herida que está en su corazón, por esa pesadilla que vivió el 2 de julio. Y que en esta última audiencia cerró parte de un círculo cuando se vieron las caras. Sin decir una palabra, ella lo perdonó. Pero él no tiene la culpa. Podría haber sido yo. Yo lo quiero mucho, lo voy a seguir queriendo y yo no sé lo que es estar en sus pantalones. No sé lo que es estar en su pellejo. No sé. Es la historia de Javiera Ramos y su hermano Gonzalo. Un hombre que producto de la bipolaridad mal cuidada, afloró lo más oscuro de una persona que en ese minuto no estaba en su sano juicio. Javiera fue la principal perjudicada y que hoy saca conclusiones que la tienen saliendo adelante. Tomando conciencia además lo delicado que puede ser que una persona que sufre de trastornos psicológicos no pueda ser dejada sin cuidado específico. Una historia familiar que de tan terrible llega a ser bonita. El amor de una hermana por su hermano. Cómo ella lo comprende, cómo ella empatiza con la dolencia de su hermano. Donde también se hace un mea culpa de que los cuidados a lo mejor no fueron los que su hermano requería. A lo mejor no visualizaron el nivel de agresividad que podía llegar a tener. No contra su hermana y ella es súper clara y categórica en decirlo. El hermano Gonzalo vio en ella, no a Javiera, vio a un vampiro, a un monstruo. Él se estaba defendiendo en su ley, en la ley de alguien que sufre y padece de una enfermedad que es muy compleja. Que harta gente y producto de lo que veíamos en la nota ha llegado a cometer hechos realmente complicados. En el caso de ella lo sopearon con heridas, con cicatrices. Pero de alguna manera Felipe, ella está con vida y quiere mucho a su hermano. Así es, y es por eso que vamos a tomar contacto con Javiera Ramos que está con nosotros en este contacto con Mañanero. Javiera, muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por querer conversar con nosotros acerca de lo que decía la Maida. Que es una cosa bien fuerte, pero a la vez también con un final que aparentemente es muy feliz. Porque bueno, afortunadamente quedaste con vida, tu hermano también y me imagino que con un tratamiento. ¿Cómo estás Javiera? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú viste, alcanzaste me imagino a ver y a escuchar la nota que presentamos nosotros recién. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso para él y cuando tú te reencuentras con él y que de manera pública también lo perdonas a propósito de la agresión de la cual tú sufriste. Bueno, el reencuentro que yo tuve con él fue solamente en el momento que fue el juicio, donde nos vimos y yo creo que con esa mirada él entendió que yo no lo culpaba porque la verdad que nunca lo he culpado. Yo lo responsabilizo, las personas cuando tienen una enfermedad tienen que ser responsables de su enfermedad. Si eres diabético ponte insulina, si eres bipolar tienes que ir al psiquiatra. Y Gonzalo fue irresponsable en ese sentido, pero no fue culpable. Javiera, te saludo a la Magdalena que es del estudio. ¿En qué lugar se encuentra tu hermano a partir de ese día? Mira, mi hermano estuvo primero en un instituto psiquiátrico público los dos meses que han pasado y recién hace un par de días lo cambiaron a otro lugar donde realmente se iba a poder tener una rehabilitación, un seguimiento de su tratamiento, una reinserción social, donde te hacen todo tipo de terapias sociales, psicológicas, familiares, ocupacionales. Y así espero que Gonzalo se vaya sanando. Y tú solamente lo viste en el día del juicio, entre medio no tuviste oportunidad de poder encontrarte con él. ¿Él tomó conciencia dentro de su enfermedad de lo que había hecho? ¿Él recién está tomando conciencia? Porque le costó mucho volver y en su mente no existió lo que yo viví, existió otra cosa. Él estaba en una crisis absolutamente fuera de sí y él lo que vio fue un monstruo horrible y luchó contra este monstruo. Y la realidad es otra, pero él no vivió la realidad. Entonces que él junte esas dos cosas fue muy difícil. Recién ahora está entendiendo. Javiera, buenos días. Yo sé que además de una contención emocional hay que hacer una contención económica bastante fuerte. ¿Qué responsabilidad tú crees que tiene nuestra autoridad hoy día, sobre todo con este momento que pasa tu hermano con una enfermedad tan delicada como esta? Sí, mira, yo con respecto a eso creo que es una enfermedad que efectivamente es cara, es una enfermedad que nunca se puede dejar estar. Hay que estar constantemente medicando, tratando, llevándolo a un psiquiatra. Y esta enfermedad es más común de lo que todos creen, en todas las familias, yo creo que en todas partes. Y siempre es una enfermedad que se trata como de esconder y como que nadie quiere contar, que el hermano, que la tía, que la mamá. Y creo que incluso debería estar en el auge, como lo he dicho, porque es una enfermedad cara y común. Volviendo al inicio de esto, ¿cuándo comienza la enfermedad de tu hermano? ¿Cuándo ustedes como familia se dan cuenta? ¿Cuáles son las primeras señales? En la adolescencia. Gonzalo, se manifestó esto como a los 18 años. Y por lo general es la edad en que se manifiesta una enfermedad de este tipo. Y al principio, Javiera, ¿cómo ustedes se pudieron dar cuenta en qué radicaba la reacción de él? Me imagino que no eran de este calibre de agresividad, fue como una escalada, ¿no? No fue siempre tan complejo su tratamiento, sino habría sido otra la forma en que también la familia enfrentara esto. Sí, lo que pasa es que cuando empieza esta enfermedad, las personas empiezan a estar un poquito fuera de la realidad o a hablar cosas que no tienen sentido. Y ahí es cuando la familia tiene que poner ojo y empezar a tratarlo. Y generalmente esto, bueno, es genético. Si alguien tuvo esta enfermedad en la familia, es probable que sea heredada. Claro. Javiera, cuando ocurre el episodio que yo relataba y que recordábamos en la nota anterior, antes había ocurrido algo similar, él había intentado agredirte como te agredió ese día que estuvo finalmente a punto de matarte. No, nunca. No. Yo con Gonzalo tenemos la mejor relación del mundo. Lo contengo mucho, somos muy amigos, soy muy amiga de su señora. Y hemos sido unos hermanos muy cercanos siempre. Gonzalo no me trató de matar a mí, trató de matar al monstruo que vio. En este caso, yo me acuerdo cuando apareció el suceso que tú relatas, tú fuiste a la casa de él como a defender a su señora, algo así, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué fue lo que pasó ese día? Un poquito. Ese día me llamó la pareja Gonzalo, que Gonzalo estaba con alucinaciones, que por favor fuera. Y cuando llegué, Gonzalo me dijo que la Priscila estaba embarazada de un vampiro. Entonces me di cuenta que la cosa se había salido de control y le pedí a la Priscila que se fuera. Y igual era un día feriado, es difícil llamar a un doctor. Y bueno, lo empecé a calmar, se tomó un remedio y así empezó, bueno, pasaron varias cosas. Y de repente el vampiro fui yo. Pero solía... Me convertí en el vampiro y en el monstruo. ¿Él solía tener este tipo de alucinaciones con vampiro? ¿Era una imagen recurrente? No. No, no, no. Mira, cuando las personas tienen un trastorno bipolar, se obsesionan con algo. O sea, puede ser con un vampiro, con el karateka, con la película de no sé qué, con los zombies, con lo que sea. ¿Cómo puedes llegar a entender tú de que esa alucinación, porque a lo mejor si existieron anteriores, ya tenía un grado mayor, un grado que llevó a esas consecuencias, a que tu vida se viera expuesta? ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo? O sea, hoy la última alucinación que tuvo generó ya un colapso mucho mayor. Anteriormente a lo mejor las anteriores o las crisis anteriores a lo mejor no fueron tan fuertes como dices tú, que eran mucho más controlables. Pero llegó el día en que él perdió el control y más encima con alguien tan cercano como tú, que eres su hermana. Sí, pues yo no me di cuenta que esto iba a ser tan grave cuando fui hacia allá, porque yo tengo una hija y me debo a mi hija. Si yo hubiera sabido que Gonzalo iba a hacer algo así, voy con trabineros, voy con algo más, voy protegida. Pero como Gonzalo no tenía ningún antecedente de haber hecho algo así antes, nunca me imaginé. Javiera, en esto tú estás acompañada de tu familia, porque me imagino que no puedes sola con tu hermano, necesitas un apoyo mucho mayor, una coordinación de tus papás, de tus otros hermanos. No sé quiénes componen, quiénes están de alguna manera logrando o tratando, intentando al menos de que Gonzalo salga hacia adelante. Mira, estoy súper acompañada de una de mis hermanas, que se llama Carolina, de mis primas, de mis amigos, de sí, la familia no la más cercana, digamos, como núcleo familiar. Pero sí tengo familia que está conmigo, apoyándome, conteniéndome y al mismo tiempo conteniendo a Gonzalo. Perdona que vuelva al tema de los procedimientos médicos. Cuando uno hace un tratamiento, el doctor, en este caso, te dice lo que tú tienes que hacer. Y a medida que el tratamiento va evolucionando para bien, o a lo mejor para no tan bien, te dice qué medidas tomar. ¿A usted le dieron toda la información del caso, más allá de los medicamentos que había que tomar, de las dosis, en lo que había que hacer, en lo que iba a pasar, o las posibilidades que podían existir hacia adelante? ¿Así como con Gonzalo? Claro, de estar atento, qué sé yo, a decir, ¿saben qué? Las crisis van a seguir creciendo, o las crisis van a disminuir, o tráiganlo a control, lo revisamos, y está mucho mejor, avanzado para mejor. ¿Esas cosas, usted, estaba todo eso en información? Eso está en información. Lo que pasa es que van pasando los años y una persona que tiene esta enfermedad se tiene que ir haciendo cargo de sí mismo también. O sea, no es un niñito, sino que es un hombre. Claro. Y él, a lo mejor no tuvo la contención suficiente de la familia, nos fuimos, no sé, yo tengo mis propias familias, mis hermanas también. Ahí hubo un descuido, sí sé, un descuido de parte de él y de parte de, no sé, de sus cercanos, pero... Y cuando tú hablas que él dejó los medicamentos y no siguió el tratamiento, ¿cuánto periodo, de cuánto tiempo se está hablando? No sé, pero, o sea, es que una persona que está con este tipo de enfermedad necesita constante, constante, no, no, la palabra no es vigilancia, pero que, yo creo que contención de la familia, o de los cercanos, o de los mejores amigos, o de quien sea, pero no, las personas que tienen un trastorno bipolar no pueden estar solas. Tienen que estar con alguien que los ayude, que los apoye. Javiera, más allá de las heridas que recibiste, en algún momento, cuando ocurrió este hecho con tu hermano, ¿sentiste que te morías? No, o sea, sí, obviamente. Mira, lo que pasa es que durante todo el ataque o lo que sea, y el escape, y corrí, bajé 20 pisos, no sentí nada, lo único que sentí era la responsabilidad de estar viva por mi hija, no más. Claro. Javiera, tú eres una mujer muy linda. Todos comentaban aquí, nuestros compañeros, mientras que veían la nota y durante el móvil, lo preciosa que eres, a pesar de que tienes una cicatriz en la cara, que ni siquiera te queda mal, te queda muy bien, porque eres muy atractiva. Y tienes profesión de actriz. Desde algún punto de vista, cuando tú viste tu cara herida, a lo mejor tu cuerpo complicado por esta crisis, te viste por eso, por tu futuro laboral, por tu vanidad de mujer. Al margen del tema de tu hermano, cuando uno se ve como mujer, de alguna manera, herida en su parte física, ¿también hay un dolor ahí? Sí. Sí. Mira, yo más que por vanidad y eso, yo soy actriz, entonces yo ocupo la cara, y en el fondo también la noticia cuando salió fue tan como explosiva y sensacionalista, que me imaginé que nunca más me iban a llamar de ninguna parte, de ningún teatro, y me sentí como un poquito laboralmente... Bloqueada. Sí, como que, claro, aquí terminó mi tema trabajo. Pero yo creo que voy a poder salir adelante. Si tú tuvieras la posibilidad que acá en el estudio, o contigo ahí mismo en tu casa, Javiera, tuvieras a tu hermano, ¿qué le dirías? Le diría que se cuide muchísimo de aquí en adelante, que aprenda la lección, que no deje de ir nunca al psiquiatra. Dos veces a la semana, que nunca, que crea, que confíe en su familia cuando le dicen, estás mal, vamos. Es una cosa de confianza también. La gente que tiene este tipo de problema es muy desconfiada. ¿Tú temes, Javiera, que algo vuelva a pasar, algo similar a lo que te pasó? ¿Tú temes el reencuentro con tu hermano, de volver a ir a su casa, de compartir que él vaya para la tuya? ¿De alguna manera generó este hecho un antes y un después en la relación con él? Claro, porque eventualmente pudiese tener una crisis. Claro. Claro, pero quizás es que van a pasar muchos años antes de que yo vaya a su casa y él venga a la mía. ¿Así, ah? Por el tema del tratamiento, dices tú. Y por el tema de lo que pasó, esto escapa de mí. Claro. Esto es un tema legal, ¿cachai? Esto está en manos del Estado, de las leyes. Que él te vuelva a ver también le puede generar una crisis, porque tiene un recuerdo bastante fuerte de lo último que he vivido contigo. ¿No? No, no, no. Lo único que le puede generar una crisis es dejar de medicarse. Y yo no lo he podido volver a ver, excepto en el tribunal, esa vez que hicieron ese juicio para trasladarlo. Ya. Pero cuando lo pueda volver a ver, lo primero que voy a hacer es abrazarlo. Hay un tema legal ahí, Javiera, de por medio. ¿Nos podrías explicar por qué va a tener que pasar tanto tiempo que se vuelvan a reencontrar? Porque Gonzalo es inimpultable por su calidad de bipolar. Ok. Pero lo que hizo es un delito. Claro. Entonces, no, yo no tengo nada más que hacer. Él va a quedar recluido, de alguna manera, si no es en un penal, en una clínica o en un lugar de tratamiento, ¿no? Sí, sí. Esa es la realidad, o sea, de ninguna manera, él de ninguna manera puede volver a su vida así como si nada. No. ¿Y tú lo tienes? No, es que lo que me pasa a mí, y yo que también quería decir que nosotros igual somos una familia, que lo queremos, que lo apoyamos, yo lo quiero muchísimo y quiero lo mejor para él. Pero este caso se da a todos los días, a todo nivel social. Entonces, hay gente que tiene familiares con este tipo de enfermedad, que no tiene los medios para tratarlos, que no tiene un montón de cosas. Y sencillamente este tipo de personas andan por la calle, como el señor que le cortó la cabeza a la señora de las antigüedades. Entonces, creo que es una enfermedad que se debería, debería tomarse más conciencia de ella. Siempre ha sido como tabú, como el loco de la familia, o como el sepo. Cuéntame una cosa. Pero no es así. Y que ello, que él esté hoy en un tratamiento, que esté en una clínica o en algún lugar de rehabilitación, ¿eso no les impide a ustedes de poder visitarlo? Ahora no. Ahora no. En el lugar donde estaba antes, que es como un psiquiátrico público, tiene media hora a la semana para ser visitado. Y esa media hora la ocupaba la señora de él, que está esperando guaguita. Ya. Y va a verlo toda la semana. Claro. Ahora, Javiera, cuando tú ves los casos que han sucedido después, como el caso del parricidio de Curicó, o lo que sucedió en Lolol también, producto de enfermedades similares, enfermedades mentales, ¿qué te pasa? ¿Piensas que está en descontrol toda esta situación que sigue? Sí. Dentro de todo, tú fuiste la que mejor suerte corriste en los últimos casos con respecto a enfermedades mentales y estas crisis, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que los casos que se han mostrado por televisión son solamente o los más terribles o los más mediáticos, pero deben haber muchísimos más. Entonces, yo creo que lo que se muestra en las noticias es un pelo de la cola de lo que en realidad pasa. Creo que esta enfermedad debería ser tomada en serio, debería dejar de ser tabú. Y creo que debería estar, por ejemplo, en el auge, porque es una enfermedad cara y para siempre. Tú ahora, cuando piensas en el futuro, en tu hija, en el hijo que tu hijo, que tu hermano va a tener también, ¿de alguna manera sientes que tienes que estar como más presente como tía? A lo mejor por el hecho de que su papá, el papá de esta guaguita que va a nacer, ¿no va a estar en un 100% disponible para él o para ella? O sea, yo voy a estar presente como tía, igual como habría estado con él en su casa, porque va a ser un Gonzalito chiquitín. Claro, ¿y ahora sientes de alguna manera que esta es como tu hermano? ¿Para cuándo está la guaguita? Para principio de noviembre. Ah, ya está casi a punto. Sí. ¿Cómo está tu cuñada, la pareja de él? Me imagino que también ha sido muy duro para ella vivir todo ese trance. No, ella es una mujer muy fuerte, maravillosa. Realmente se la ha jugado, ha sido maravillosa, ha sido un apoyo, así como una pared de contención firme, embarazada y todo. Siempre al lado Gonzalo, siempre ahí, lo quiere mucho. Ellos vivieron una tragedia muy terrible. El año pasado se les murió un hijo. Y yo creo que eso los unió muchísimo. Entonces son una pareja que se ama, a pesar de todo. ¿Eso habrá influido, Javiera, en alguna agudización de la crisis de tu hermano? ¿La pérdida de su hijo, la muerte de su hijo? No sé, es que realmente no creo, porque eso fue hace un año. Esto pasó hace dos meses. Javiera, ¿tu hermano tiene noción de lo que él te hizo, más allá de su estado, por cierto, no consciente, de lo que finalmente te hizo? ¿Te lo han comentado? ¿Te lo comentó él el día que se juntaron? ¿Tú tienes algún antecedente o los profesionales que lo han tratado? Yo, él ya sabe lo que hizo, sabe lo que él me hizo. Y está profundamente arrepentido, avergonzado. Y los tribunales me miraban tiritando con vergüenza. Porque no hemos tenido el momento hoy como para conversar y para yo decirle que lo quiero mucho. Que yo, a lo mejor tuve la fortaleza de escapar y puedo contar la historia. Pero si no fuera así, tampoco, me entendí. Él se le descontroló su enfermedad y vio un monstruo. No me quiso hacer daño a mí. No es una persona mala. No hay una decisión de hacerte un daño. Además, ustedes son una pareja de hermanos unidos. Siempre se llevaron bien, ¿no? Muy bien. Y él es un hombre encantador. Él es músico. Yo me acuerdo toda mi infancia y tocando mi guitarra y piano. Es un hombre muy divertido, muy simpático. Pero esta enfermedad lo ha ido poniendo muy huraño. Claro. Y el control del cual él está sujeto ahora y de la manera en que se le está tratando la enfermedad, ¿a ti, Javiera, te da confianza? Muchísima. Sí, porque además están ocupando remedios de última generación. Hay muchos profesionales a cargo de él. Y yo creo que esto tiene un muy buen pronóstico y va a tener un muy buen futuro. Pero las personas que no tienen esta oportunidad que tiene mi hermano van a seguir en un círculo eterno de locura o de no sé qué y van a pasar cosas como lo que le pasó a la señora de las antigüedades. Porque es una enfermedad a la que no se le da importancia. Yo en ti, perdona, yo en ti veo a una mujer que, a pesar de que fue un momento muy difícil de vivir en tu vida, estás más fortalecida. Se te ve una reflexión porque se ve el amor de por medio que tú le sientes a él. ¿Qué le dirías tú en esos momentos de crisis de muchas mujeres que te están mirando en este momento? ¿Qué es lo que se hace internamente para poder ir en el día a día, vivir el día a día? Yo creo que el amor incondicional, no hay, o sea, es un amor que no importa, no tiene condiciones como el amor de mamá. Yo por Gonzalo siento ese mismo amor incondicional que yo siento por mis hermanas, por ejemplo. Yo les diría que el amor es lo único que puede sanar, curar, sacar adelante a la gente. Y también el amor de mi hija es lo que a mí me ha hecho salir adelante y estar contenta y estar positiva. Javiera, ¿cómo va tu propio tratamiento, tus heridas? Vemos que la de la cara está súper bien, ha cicatrizado bastante bien. La pierna, tu tratamiento, me imagino, a lo mejor también te han sugerido algo a nivel de psiquiatría o psicológico para poder superar este momento tan tremendo. ¿Cómo está toda esa parte tuya? Estoy súper bien apoyada, psicológicamente bien apoyada por un tema como de rehabilitación y todo. Muy bien apoyada. Y además yo creo que tengo una fortaleza en el alma que yo misma la veo cultivando. O sea, yo creo que la belleza está adentro, la fuerza está adentro, Dios está adentro de uno. Y por eso creo que he podido salir adelante porque nunca he sentido que estoy lejos de Dios ni lejos del amor. ¿Y cómo se hace eso, cultivarse por dentro? ¿Cómo lo haces tú? Porque hay mucha gente que se pregunta cómo hacerlo y no encuentra la respuesta. ¿Cómo cultivas tu alma? ¿Qué haces tú con el día a día? ¿Cómo lograste esa interés a que hoy día se te ve? Y sobre todo después de lo que le pasó. Yo tengo una red maravillosa de amigos, creo en Dios profundamente, no soy católica ni apostólica ni romana, pero tengo mis valores, mis principios clarísimos. Siempre he estado leyendo, siempre he estado en contacto conmigo misma. Mi vida siempre ha sido una búsqueda de mí misma. Entonces sé quién soy, sé hacia dónde voy y yo creo que eso es lo importante. Las personas cuando no tenemos claro quiénes somos, nos perdemos en cualquier cosa, en un ataque o en que se muere el perro o porque pasó algo. Uno siempre tiene que mantenerse centrado en uno, mirándose a uno mismo, autochequeándose. ¿Cómo tú lograrías, Javiera, establecer o sensibilizar a muchas personas que seguramente nos están viendo a esta hora y que tienen algún pariente, algún familiar, algún ser querido que sufre alguna enfermedad similar a la que tiene tu hermano y que no le dan la importancia que deberán darle? Yo creo que quiéranlo, quiéranlo como son. Las personas, de repente, no sé, hay madres que tienen hijos así, bipolares o hermanos bipolares o tías bipolares. A la familia uno no la elige. La familia es lo que te tocó nomás y uno tiene que quererlos tal como son y si hay alguien que tenga un problema, esa persona te necesita más que la que no tiene un problema. Y no hay que hacerse como la vista gorda, creo que se dice, no hay que hacer de la vista gorda como que no existiera. Porque si tú haces como que no existiera esa persona o que no existiera esa enfermedad, es mucho peor. Javiera, en este periodo de recuperación, tu hija se dio cuenta de lo que su mamá había padecido, vio tus heridas, de alguna manera te vio sufrir también. Sí, vio mi herida. Lamparito es una niñita bien madura y hace unos días atrás, Ponte Tú, me dijo que se había metido en internet y que vio las noticias tal cual y las vieron. O sea, Lampara lo vio todo, pero la contención que tiene conmigo hace que sea una niñita que comprende y que perdona a su tío. Cuando yo le dije que Gonzalo lo habían trasladado a un lugar mejor, me dijo, ¿cuándo lo voy a poder ir a ver? Porque para ella su tío Gonzalo lo máximo es su padrino, ha tenido momentos increíbles con él, Gonzalo es muy lindo, muy amoroso con mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija, Javiera? El próximo viernes cumple 11. Ah, claro, es grande. Es lógico que ella iba a ser bastante... iba a conocer la verdad, tal como era. Tú lo misma lo dijiste con el acceso que tienen ellos a internet, a saber un poco lo que estaba sucediendo y las muestras físicas que tú estabas teniendo, era lógico que ella lo entendiera y qué bueno que, como tú nos cuentas, lo ha asimilado sin ningún tipo de rencor, muy por el contrario. Es que nunca ha sido un tabú para ella. Cuando tú haces tabú un tema, los niños empiezan a encontrarle como algo raro y quieren buscar y no saben. Estas cosas tienen que ser habladas como son y con la contención y con el amor. O sea, hablarlo desde el amor. Claro, porque de alguna manera igual si no alguien le iba a comentar en el colegio, tú apareciste en los diarios, en la televisión, entonces es mucho mejor que haya salido de ti y ahí está la prueba de que lo hiciste muy bien como mamá. Ay, gracias. Fuiste súper frontal, la verdad, pero la verdad te fortaleció finalmente a ti y a tu hija y eso también es una prueba y es un mensaje que le podemos dar a la gente que nos está viendo cuando de repente tienen estos casos familiares y los esconden, ¿no? Porque hay una condena social a estas enfermedades mentales. Hay una condena social, totalmente. Es como que todos tienen compasión por el ciego, por el tuerto, por el este, por el esto, pero al loco todos lo quieren ocultar. Sí, claro. Nadie quiere ser pariente de una persona insana mentalmente. ¿Javiera? Exactamente. ¿Cómo están tus papás? Mi papá está muy bien porque está en el cielo. Ah, ya, perdón. Y mi mamá está muy mal. Ya. Claro, debe ser una cosa bien delicada de enfrentar. Javiera, ¿qué piensas tú que va a pasar para adelante? Porque mucha gente dice, los expertos, que un enfermo bien tratado es una persona absolutamente normal y que puede rehacer su vida de las mil maravillas, tomándose los remedios, yendo a su terapia. ¿Cómo te imaginas el futuro de tu hermano? ¿Cómo te imaginas el futuro de tu hermano? Me lo imagino así. Creo que él va a salir adelante. Cuando salga del lugar donde está, va a estar mejor. Va a tener un hijo. Va a tener un porqué vivir, un porqué sanarse. Y espero que así sea. Javiera, ¿cómo te cambió la vida con este episodio? Y qué enseñanza, de alguna manera, logras tener a propósito de lo que pasó con tu hermano y lo que te pasó a ti con tu hermano? Mira, yo, a pesar de lo violento y lo brutal de todo esto, yo también saco una enseñanza muy grande y esto me ha hecho aprender muchísimo sobre mi fortaleza, sobre el amor incondicional como te decía, sobre, no sé, la compasión. Ahora entiendo más, le doy la dimensión de la importancia que tiene la enfermedad. No sé, a mí me ha hecho muy bien porque me ha fortalecido como ser humano. Creo que mis límites de fortaleza ahora están un poquito más allá. Sé que soy una buena mamá porque veo el resultado en mi hija y veo que es una niñita feliz a pesar de todo esto. ¿Cómo proyectas tú o imaginas que va a ser la relación que vas a tener de aquí en adelante con tu hermano una vez que ya lo puedas ver, lo puedas visitar y puedas seguir haciendo la vida de hermana? No, yo creo que va a ser una relación igual como la de antes. Éramos muy amigos. O sea, Gonzalo me hizo reír toda mi vida. Es una persona muy divertida, es muy ingenioso. Sobre todo las personas que tienen este tipo de trastornos son muy inteligentes. Sí, claro. Además que con este episodio, y es lo injusto de todo esto, de todos los que no conocemos a Gonzalo, conocemos una dimensión como negativa, como gris. Sin embargo, tú conoces todos los colores que él tiene y toda la parte luminosa que debe ser maravillosa como músico que tú contabas, como buen hermano, una persona inteligente, divertida. Uno a través de las noticias que son como tan impactantes y tan negativas muchas veces conoce una pura parte. Y tú a través de esta entrevista nos has podido un poco traspasar. ¿Por qué lo quieres? Porque es una persona íntegra. Y porque a pesar de que está enfermo, es una persona linda. Sí, es una persona muy linda. Es muy simpático, es muy querible, Gonzalo. Yo creo que... Pero sin tratamiento, bueno, como todos los bipolares nomás. Yo me gustaría destacar nuevamente e insistir, porque mucha gente que debe estar viéndote así como nosotros estamos desarrollando esta comunicación contigo, lo fuerte que estás, eres una mujer guapísima, de mi parte mandarte toda la fuerza y veo que la tienes, que a lo mejor no es que no la necesites, pero debes tener una red importante de amigos que te debe contener. Y el amor que se ve por ti y dentro de ti es algo, pero valorable, que yo creo que a mucha gente en este momento le encantaría tener. Esta respuesta que tú estás encontrando en este momento tan difícil de mi parte, te mando un abrazo, un beso y decirte que realmente te deseo lo mejor. Y que eres una mujer muy guapa, que te va a ir muy bien. De verdad, el corazón en ti late muy fuerte. Y agradecerte profundamente, Javiera, porque para nosotros es muy valiosa esta conversación. Gracias por haber tenido la confianza en Mañanero, por habernos recibido en tu casa. Y como dijo Juanjo, te deseamos mucha suerte, un beso grande y toda la fuerza también para la rehabilitación de tu hermano. Y aquí estamos, cuando necesites el programa, aquí vamos a estar nosotros también para agradecerte esta fuerza y esta comunicación que has tenido esta mañana con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Y me despiden con mi canción favorita. ¿Cuál es la canción favorita? ¿Cuál es? La que está sonando. A ver, póngala más fuerte. Más fuerte. ¿Esa es? Es de la película. Ah, excelente. ¡Ay, es bonita! El eterno resplandor. Eterno, sin recuerdo. Bonita, ya. Súper, nos vamos con la canción favorita de la Javiera. Que te vaya súper bien. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, Javiera. Gracias. Oye, pero es potente el tema, porque de verdad que... No sé, es una sensación. Cuando nosotros le preguntábamos a ella, nosotros estábamos como complicados. Porque hay un tema físico y psicológico muy potente para ella, su hermano. Pero las respuestas de ella eran con una felicidad y con una... O sea, se iluminaba cada vez que hablaba de su hermano, de su hija, de sus padres, de su familia, del tratamiento, de sensibilizar a la gente. Lo que a mí me parece extraordinario y un ejemplo a seguir, pero de todas maneras. Oye.